El baterista de The Cure, Andy Anderson, reveló a través de las redes sociales que padece cáncer terminal. Hola chicos. Tengo cáncer terminal en etapa 4 y no hay forma de revertirlo. Cubre totalmente el interior de mi cuerpo y me encuentro muy bien y consciente de mi situación, externó Anderson. He optado por no reanimarme, tengo familia y no. Hay manera o deseo de que me vean en estado vegetal. Si sobreviviera a una reanimación, ¿por qué puede implicar la posibilidad de sufrir costillas rotas y daño cerebral? Odiaría poner a alguien en esa situación. La quimioterapia y la radioterapia se discutirán en breve. Espero poder comunicarme con ustedes en los próximos días con respecto al resultado. Y por favor, no se desanimen aquí, sean positivos, para mí es solo otra experiencia de vida y obstáculos. Anderson inició su relación profesional con Robert Smith en 1983 cuando éste se enredó a su vez en el proyecto de Glove. Poco después, tuvo su primera colaboración como baterista de The Cure en el sencillo, The Love Cuts, pero fue el álbum de Top publicado de 1984, su registro más importante con la cuadrilla inglesa, además del en vivo concert, The Cure Life. Album, no dejes de leer, y J Balvin adelantan probadita de su nueva, bomba y emocionan a los fans do A. Lipa confiesa que se alegra el día con, suavemente de Elvis Crespo y de Sata Fiesta Latina en redes.